Hola a todos otra vez, aquí estoy de vuelta con Ashley ahí escondida detrás y hoy venimos a hablaros de una saga que a mi me gusta mucho y que acaban de anunciar que vuelve aunque bueno, de cierto modo ya estaba ahí, pero bueno, ahora explicaremos más en detalle ¡Que vuelven los Micro Machines! ¿Qué son los Micro Machines? Pues seguro que os estáis preguntando, sobre todo si no tenéis... no sois del jurásico como nosotros pero bueno, ahora vamos a explicar lo que son los Micro Machines antes yo creo que Ashley tiene ahí algo que decir, ¿no? Es verdad, hay saludos, hay que dar los saludos Pues hala A ver que los tengo por aquí... sí, por aquí A ver, dice... Buenas, Ashley Rakarth, me gustaría que me saluden Soy Jesús Castrillo de Costa Rica, soy un fanático de los videojuegos que me ha costado mucho hacerme de mi colección porque en mi país... porque joder, que no veo un carajo Ahí, veis en adelante, su canal es perfecto, habla muy claro sobre los videojuegos y si pueden mandar un saludo a mis hijas que son fan de los videojuegos Sharon y Catherine Hola Pues saludo tanto a Jesús como a sus hijas Sharon y Catherine Hola, hola Otro saludo, dice... Buenas, Ashley Rakarth, os saludo desde Palma de Mallorca Soy Jaume Sastre desde Palma de Mallorca Me encanta ver vuestros videos que son entretenidos y sustanciosos Os quería preguntar si conocéis Raspberry Pi y si os gusta ese tema Gracias por hacer vuestros videos tan amenos Bueno, hay algo que me gustaría que me indicase qué juegos os gustan de Sega Mega Drive y de Saturn Vamos, que no me enrollo más Mandadme saluditos para Mallorca Saludos para Mallorca Saludos Y lo de las Raspberry Pi, eso está guapa Me gusta, no tengo una, pero me gustaría tener una Para poder jugar ahí con todos los retros y tal No solo por eso, me gusta por hacer perrerías con ellas No solo por meterle moladores Porque puedes hacer prácticamente cualquier cosa con ellas y eso mola Bueno El juego de Mega Drive y Saturn, tenemos videos extensos hablando de ellos Sí, tenemos videos de Saturn ya hechos Donde hablamos un poco de algunos de nuestros juegos Y la encuesta ya la ganó Mega Drive, ¿no? Bueno, espérate que también ha sumado los votos Ella tiene que depurar un poco los votos Del sistema del que queríais que habláramos Ya sabéis que hacemos una encuesta normalmente Pero se le traspapeló la encuesta, ¿no? Sí, un muy pequeño problema El mismo día que la subí Tuve un fallo la encuesta Y tuve que volver a subirla Entonces tengo todavía que sumar los votos Sumar los votos De la encuesta que quité A la nueva Y no sé si se va a cambiar el resultado o no Porque ya la vamos a un poco ajustar No creo No creo porque está Mega Drive con un 10% por delante de la segunda O sea que seguramente sea Mega Drive Y bueno, ya en ese vídeo pues hablaremos de... No estoy segura Algunos de nuestros juegos favoritos No puede ser supeño Nintendo Que era la que estaba ganando la otra Bueno, pues si no ya le toca la Mega Drive No os preocupéis Pues ya está Eso Y otro saludo dice Muy buenas, Ash y Rakar Me llamo José León de Málaga Viendo vuestros vídeos he llegado a apreciar más aún las máquinas retro Siempre quise tener Y alguien está escrito encima y no hay más mensajes Así que... Hola José León de Málaga Hemos perdido tu mensaje Solo eso Porque alguien lo ha borrado No sé, esto es un documento público A veces pasa Bueno, pues no sé O a lo mejor ahí no lo termino de escribir Que puede ser también Fallo técnico O lo que sea La cosa es que queda saludado Bueno, saludado queda ¿Algo más? Sí, hay uno más Pero pide que le saludemos en el vídeo de Mega Drive Así que no lo aguantamos hasta el vídeo de Mega Drive Pues nos esperaremos Pues nada ¿Qué son estos Micro Machines? A lo mejor a algunos os lo estáis preguntando Pues a mí me llegó la fiebre de estos Micro Machines Estos Micro Machines eran unos cochecitos Así, pequeñitos Si conocéis los Hot Wheels o similares Pues era algo parecido Digamos que hubo una fiebre bastante grande por ellos a finales de los 80 y principios de los 90 Y sobre todo a principios de los 90 Y bueno, era la típica moda del momento Estaban todos los niños con ello Y yo caí en ello Yo tenía mis Mis tambores de detergente llenos de Micro Machines Tenía mis ciudades, mis cosas Hay que decir que no solo eran cochecitos de estos coleccionables Que podías jugar por ahí y tal Sino también Había ciudades y aviones Y aviones grandes Portaaviones y demás Bueno Si os buscáis en Google Los Micro Machines los vais a encontrar seguro Y... ¿Qué es lo que pasa? Que estos cochecitos Porque eran cochecitos normales Que se vendían en tiendas Dieron el salto a las consolas De las manos de Codemasters Y lo hicieron Con este juego que tengo aquí Aunque no con esta versión Empezaron en NES Quiero decirlo que por desgracia No tenemos la versión de NES De ese juego De hecho este vídeo Lo llevamos teniendo en En consideración para hacerlo Desde hace bastante tiempo No se lo comentaría alguna vez De hacerlo sobre los Micro Machines Pero Queríamos esperar a ver si conseguíamos el de NES Para por lo menos tener el primero Lo que pasa es que ahora ha pasado algo Que vuelven los Micro Machines Ahora explicaremos Cómo y por qué Y pues hemos aprovechado De hacer este vídeo Para que sepáis de dónde vienen Y a dónde van Y... Todo su historia Pues este es el primer juego Este que tengo aquí Es la versión de Mega Drive Está en un montón de sistemas Por aquí tengo algunos más Que os enseñaré Y bueno Yo digo que originalmente Era de NES Ya veis estos cartuchos Tan peculiares De Codemasters Era de esos cartuchos Licenciados Bueno no licenciados Realmente Ya sabéis No sé si lo hemos contado alguna vez El problema que tuvo Acolade con Sega No sé si lo hemos contado Pero es una historia interesante Pero mira Lo podemos contar Rápidamente Acolade es una desarrolladora De la época Entonces Se dice Acolade 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 Les escribe Acolade Pero es Acolade Bueno pues Ellos querían En Mega Drive Hacer sus propios cartuchos Porque cualquier otra compañía Tenía que venir Como pasaba en NES por ejemplo Conseguir licencia de Sega Entonces Sega Le fabricaba lo que es El cartucho físico Y les daba la licencia Para sacar el juego Entonces igual que pasaba en NES Que había compañías Que sacaban sus juegos Y licencia de Nintendo Pues ellos querían hacer Lo mismo en Mega Drive Estos de Acolade Querían sacar sus propios cartuchos Lo que es fabricar el cartucho Sega dijo que no Se metieron en juicios Hubo una movida tremenda Y al final El juicio lo ganó Acolade A partir de ese momento Pues cualquier compañía Que quisiera sacar Sus propios cartuchos En Mega Drive Pues lo pudo hacer Todos conocéis los cartuchos Estos de electrónicas De la patillita amarilla Hay mil casos Los de Acclaim Incluso también son diferentes Según la compañía Y estos eran uno de ellos Codemaster se empezó A fabricar los suyos propios Para no tener que pagarle La licencia a Sega Que era un pastonazo Para no tener que pagarle a Sega Porque el querer Sacar sus propios cartuchos No solo por el antojo De ponerla de la forma que quiera O por hacerlo más barato Es porque La licencia de Sega Era un porcentaje muy alto De lo que costaba El desarrollo del juego Si hay que decir Que no solo había que pagarle Lo que es el cartucho a Sega Sino también Lo que está comentando Las licencias Los copyrights y todo Para usarlo Vamos un impuesto gordo Entonces las compañías Decían Ah no Yo paso Yo lo hago Luego fabrico por mi cuenta En plan barato Las que podían Las que podían Pero lo podían permitir Yo me saco mis cartuchos Y no le voy a pagar A Sega ni un céntimo Por sacar un juego En su consola Y bueno Pues aquí está Y eso ha pasado Con muchas compañías Realmente Pero bueno Si Code Master Será muy de De estas No pero me refiero Que no solo con Mega Drive Que ha pasado con Con otras consolas De otras compañías También Es algo que ha pasado mucho En la historia de las consolas En general También ha pasado Pues ya digo Que aquí está La primera versión De Mega Drive Como veis Este es el logo De los De los Micro Machines Emblemático Si no son Micro Machines No son los auténticos Si ese era el eslogan Que tenía En la época Aquellos anuncios De aquel tipo Que hablaba tan deprisa Casi no se le entendía nada Muy mítico Me encantaban Los anuncios Seguro No recuerdo Eran de Visa Puede que la distribuidora Lo distribuía aquí Aquí era la log Que me suena El típico anuncio De navidad De estar viendo La tele en navidad Salir Y empezar Al tío Habla súper rápido Si probablemente Lo distribuían Y al final Si no son Micro Machines No son los auténticos Aquí lo distribuían Simplemente soy El hombre Micro Machines Pero esto no es un simple avión Es el fantástico El cargo Micro Machines Con un gran almacén Donde puedes transportar 15 Micro Machines Cabinas y con puertas Que se abren y cierran Ascensor rampas Y miles de detalles En miniatura Cuidado 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 Que despega Cógelo Cógelo Y este es el genial Porta aviones Micro Machines Con fantásticas grúas Que funcionan de verdad Pista de aterrizaje Dos superascensores Y brazos de carga El cargo y porta aviones Micro Machines De famosa Recuerda Si no son Micro Machines No son los auténticos Menudo vicio Tenía yo con los Micro Machines Y no eran baratos Creo que eran Mil pesetas Cada caja Te digo Yo quería y no me los compraban Porque eran caros Yo tenía cochecitos del chino Bueno chino En aquella época Eran las tiendas de 20 euros Pero Pues si Era la del chino Hoy en día Vamos Pero era típico Estar en el patio del colegio Y ver a uno Soltar allí la caja De Micro Machines Y empezar a jugar con ellos O cambiarlos O cosas de estas Era digamos La moda del momento Pero con cochecitos Tengo por aquí Alguna versión más De ese primer juego Como la de Master System La tenemos aquí Este es el mío Este de As Vamos a sacarlo Porque también Tiene su peculiaridad este Porque Code Master No solo se conformó Con sacar sus propios cartuchos En Mega Drive Sino que también Lo hizo en Master System Como podéis ver Esto es un cartucho De Master System Pero No es como Los típicos cartuchos De Master System Que ya es raro Ver un juego De Master System Que no tenga La forma tradicional Rectangular Bueno pues Los de Code Masters Se lo saltaron ¿Lo veis ahí? No sé si se ve bien Sí se ve bien Atrás el logo De Code Masters Eso no se ve Y El conector Bueno tampoco se ve Incluso Para que veáis Hasta que punto Lo cambiaban Los manuales De instrucciones De los juegos De Master System Sabéis que eran Monocolor En azul Y demás Bueno pues hasta Los manuales De instrucciones A estos se los Hacían en color El caso Era llevar la contraria ¿Verdad? Vamos a guardarlo En su cajita Y no solo En Master System Que por aquí Tengo también Vamos a guardarlo En la Game Gear Pues bueno ¿Tú te acuerdas De la moda De estos cochecitos Perfectamente Sin haberlos tenido Siquiera? No yo no tuve Pero me gustaban Los cochecitos En general O sea que Para que os hagáis Una idea De la reproducción Me acuerdo Es que los anuncios Los bombardeaban En la tele todo el tiempo Como para olvidarlo Sí Yo Alguna tarde Me he pegado En el parque Jugando con Con los Micro Machines Allí en las jardineras Esquivando Cacas de perro Aquí está Este es el de Game Gear Como veis También Con su propio cartucho Salieron rebeldes Estos de Code Masters En todas Además Mirad que pedazo De cartucho Esto es un cartucho De Game Gear Para que veáis Para que veáis Lo distinto Que era De los normales Una pasada Pues bueno Así empezaron Estos Micro Machines No es el primer juego Ya digo que Originalmente La primera versión Salió en NES Luego salieron Más sistemas Y también salió Sin licencia Si mal no recuerdo Por eso Están difíciles De ver Si Incluso están CDI Para que os hagáis Una idea CDI Si Aquel del Hotel Mario Y los celdas Estos tan raros Pues ahí está El Micro Machines Que además Es una versión Bastante buena Que no lo tenemos Pero Si podemos Algún día Lo conseguiremos Pues bueno Code Masters Es una desarrolladora Europea Con los que no las conozcáis Aunque sigue hoy en día Perfectamente ahí Seguro que lo conocéis Por la serie Dirt Y los Formula 1 Juegos de Formula 1 Oficiales actuales Code Masters Sigue ahí De hecho Prácticamente Se ha especializado En juegos de coches Y todo eso Viene de aquí De los Micro Machines No os creéis que es casual ¿Eh? Ese es el primer juego Ya digo que ¿Cómo se jugaba en sí? Pues bueno Se ve desde arriba Y Pues tú vas con el cochecito Como Por decirlo de alguna manera Se controla Como los Resident Evil antiguos De hecho Yo cuando empecé a jugar A los A los primeros Resident Evil La forma de hacerme Al control Fue pensar Anda Si es como el Micro Machines Porque tú lo ves desde arriba Y siempre tienes que tener en cuenta Hacia donde está mirando el coche Porque Derecha es siempre derecha Y izquierda siempre es izquierda Entonces Aunque el coche esté bajando Derecha es derecha Izquierda es izquierda Es un control de estos Tipo tanque Como se llama Tipo tanque Los Resident Evil ¿No? Pues eso Y se ven así Vas Lo típico Por una mesa de billar Un jardín La bañera Lo que sea Mola más Porque te cambiaron el vehículo Lo que realmente Era un cambio estético Pero Estaba chulo Porque según la carrera Que fuese Ibas con una vaquita Con un tanque Con un coche Con un todoterreno Con aviones Dependiendo Todo muy colorido Muy colorido Y además También estaba en Super Nintendo Que no lo he dicho Aunque no lo tenemos Por desgracia Pero bueno Ya iremos sumando Versiones y cosas Porque ya digo Que esta saga me encanta El juego tuvo bastante éxito Aquí de hecho En la caja Vienen Algunas puntuaciones Y eso Que le dieron Algunas revistas De la época Como la misma Chins Que le dio un 97 Según pone aquí 97 de 100 Y bueno Ya digo Que cuando llegó A consolas Fue un pelotazo Porque era un juego Muy divertido Muy muy divertido Bastante enganchada Muy desenfadado Sobre todo Tenía una estética Muy desenfadada Como los Propios Micro Machines Y la verdad Es que viciaba bastante Viciaba mucho Naturalmente No tardaron En venir Con una segunda parte Por aquí tengo El segundo Micro Machines Llamado Micro Machines 2 Turbo Tournament Ahí está Que este También salió En varios sistemas Esta también En Super Nintendo Por ejemplo Pero este que tengo Aquí de Mega Drive Ya trae una particularidad Y tiene una pequeña anécdota Que vamos a contar También A colación Sobre todo De lo que decíamos Antes De los cartuchos Estos Licenciados Y de las Las Movidas Con Sega Ahí lo podéis ver No se ve un carajo No se ve Si lo pones de lado A lo mejor con el brillito Si se ve Pero Los dos conectores Lleva dos conectores Se ve poquito Para mando No Así pero todavía Así quizá un poco Bueno Que es que lleva dos conectores Aunque no se ve en la cámara Lleva aquí Dos conectores ¿Para qué? Para el mando 3 Lo pone Control 3 Y Control 4 ¿Por qué lleva esto El cartucho este? Pues para jugar A cuatro jugadores Porque tú tenías Los dos puertos De la consola Porto 1 Y porto 2 Y llevaba incluido Otros dos Más cerca El cartucho Esta tecnología Se llamaba J-Cart ¿Y por qué hicieron esto Los de Codemasters? ¿Qué les llevó A desarrollar Este ingenio Tan particular? Pues una vez más Las licencias de Sega En aquel entonces Había una especie De batalla Entre Sega Y Electrónicas Porque ellos tenían Mira Los podía haber puesto Los adaptadores No podía haber Podía haber sacado Los tengo por ahí Pero bueno Ya os lo explico Algún día lo enseñaremos Cuando hagamos el vídeo De Mega Drive Os enseño los dos tipos De adaptadores Que había Pero bueno Estaba el oficial de Sega El Sega Tab Que era un adaptador Para cuatro mandos Y luego estaba El de Electrónicas Que era el 4-Way Play Que era otro adaptador Distinto Y que funcionaba Para los juegos de EA Y algunos más Entonces claro Electrónicas No quería tener Que utilizar El adaptador oficial De Sega Y quería que se utilizara El suyo Y Sega lo que hacía Era presionar Para que las compañías Utilizaran el suyo Entonces dejaba sacar Los juegos Y no sacaban por el suyo Entonces Codemasters Que dijo Yo no me voy a meter En esa guerra Sino que vamos a tirar De ingenio Cogieron ese ingenio Británico suyo Y mirad lo que salió No se ve Le metieron aquí Dos conectores más Para mandos Con la luz así se ve Así se ve Sí Los pinchitos dorados Fijaos Que cosa más curiosa O sea Realmente funciona muy bien Yo lo he jugado Muchas veces así Y hombre Salvo que alguien Pegue un tiro Tironcito del cable Porque entonces Mueve el cartucho Y se cuelga Funciona bastante bien De hecho yo siempre Lo digo Digo que El jugador 3 Y el jugador 4 Tenían el poder De ponerle fin A la partida Cuando ellos quisieran Si se enfadaban Porque estaban perdiendo Solo tenían que hacer Así con el cable Movían el cartucho Y se acababa La partida Había que reiniciarlo Pero bueno Como podéis ver Además de eso No sé si se verá Porque es muy chiquitito Esta foto que estoy señalando aquí Bueno Se ve pero poco Bueno Además de eso El juego Permitía Compartir Un mando Es decir Tú cogías un mando Por ejemplo De Mega Drive Y con los botones A y C Girabas Izquierda y derecha Y con el B Frenabas El coche aceleraba Solo Y con el El pad direccional Dabas Izquierda y derecha Y abajo Frenabas O sea que tenías Las tres funciones básicas Como digo El coche iba acelerando Solo Al compartir el mando Podían jugar dos personas Al mismo tiempo Entonces claro Si sumamos Los cuatro mandos Que se podían conectar Entre la consola Y esto Y compartir esos cuatro mandos Podían jugar hasta Ocho personas Al mismo tiempo Imaginaos La verbena Que se armaba en casa Que se podía armar en casa Jugando con esto A ocho personas Ocho personas Ahí lo pone De uno a ocho jugadores Yo no creo que haya Hubiera muchos juegos De la época Que permitieran Muchos Algunos habría Pero muchos Muchos no Salvo los propios Sucesores Este Ya veis El exitazo También Que tuvieron aquí Otra vez Todas las revistas Se deshicieron en elogios Esta segunda parte Es incluso mejor Que el primero Ya digo que Mejoró el multijugador Porque el primero Solo dejaba jugar A dos jugadores Excepto en Super Nintendo En Super Nintendo Curiosamente Tiene modo para cuatro La versión de Super Nintendo Es una versión Un poco mejorada Y Con adaptadores y demás Pues deja jugar a cuatro Pero bueno Aquí ya se introdujo El multijugador Para todas las versiones Tengo por aquí También Ya que he hablado Del Micro Machines Uno y del dos Vamos a guardar este Devolverlo a su lugar Tengo esto por aquí Esta cosita tan pequeña Vamos a sacarla de su fundita Micro Machines Uno y dos Twin Turbo ¿Esto qué es? Pues los Micro Machines Tanto el primero Como el segundo Salieron en Game Boy Lo que pasa es que Años más tarde Cuando llegó Game Boy Color Cogieron los dos juegos Los dos primeros juegos De los Micro Machines Como hicieron con tantos otros Que los coloreaban Y los volvían a lanzar Hicieron esto Vienen los dos Micro Machines El primero y el segundo En versión coloreada Para Game Boy Claro hay que decir Que un juego de este tipo Con color gana mucho Los coches de colorines Y demás Entonces si vais a jugar A los Micro Machines En Game Boy Esto es una maravilla Están los dos primeros juegos Y encima coloreado Estoy hablando de Game Boy Y Ashley no dice nada ¿Qué quiere que diga? ¿Qué te parece? ¿Te hubiera gustado tener este en su día? Porque tú no lo tuviste ¿No? No, yo no lo tuve ¿Te hubiera gustado? No lo sé Quizá Hombre El que jugaba yo Que era el de Master System Y el de Mega Drive Me gustaba Pero tampoco No sé Nunca me planteé Comprarme el de Game Boy Tampoco me enloquecía Estaba bien Pero ya está Lo bueno Lo bueno que tenía El Micro Machines Es que a nivel técnico No requería mucho hardware O sea No era No requería mucha potencia Entonces en prácticamente Todos los sistemas era igual Y conservaba la jugabilidad Incluso la calidad gráfica El de Master System Es tremendo Muy parecido al De Mega Drive Muy parecido Y gracias a eso Pues Se ganó a todo el mundo En prácticamente cualquier sistema No era Como pasaba en otros casos Que tenías que jugar Una versión Muy bajada de calidad Para Las sistemas menores No, no Aquí se comportaba El juego más o menos igual En todas partes Lo que estaba bastante bien También de los Micro Machines Me llama la atención Que la jugabilidad es diferente A otros juegos de coche Aquí realmente Lo importante No es llegar primero a la meta Sino llegar antes Que tus rivales Dicho así Dices Pues claro Como en todos los juegos de coche Pero no Porque aquí Cuando tú vas andando Vas dejando el scroll atrás Y los que se quedan Fuera del scroll Van siendo eliminados A ver Esto que explica Ashley Cuando tú estás jugando solo Es un juego de coche normal O sea Tienes que llegar primero a la meta Y se acabó Pero en el multijugador Lo que pasa es que La pantalla El scroll de la pantalla Actúa como juez Solo hay una pantalla Un juego se juega una pantalla única Aunque haya 8 personas jugando Lo ves todo en una pantalla Entonces A medida que los jugadores Se van quedando atrás Se los va tragando el borde de la pantalla Desaparecen Desplotan Entonces van así Hasta que solo queda uno Si dos corredores Son capaces O más De aguantar la carrera Sin quedarse atrás Pues la carrera Puede terminar perfectamente Y darse así Pero claro Imaginaos O sea Siempre pasa lo mismo De que alguno Se va quedando atrás Nada más salir O se choca contra algo Y se lo come Lo cual por cierto Debo decir Que era un descojone Bastante grande O sea Yo no sé si tú Has llegado a jugar multijugador Con esto alguna vez A este Si yo casi siempre He jugado multijugador Por eso lo recuerdo así Era Era La risa La risa Porque siempre Se estaba quedando La gente atrás Se reían Al quedarse atrás Al que reírse Se quedan Engachaban más Todavía se quedaban Se producía Un bucle de risas Y Yo no me reía Pues yo aquí sí Pero la verdad que Me acabamos bien Descojones con el juego Era como un Se retroalimentaba A sí mismo Hasta que intentabas Conseguir jugar En serio un poco Pero vamos La verdad que No lo pasaba muy bien Con el juego Aquí tengo el tercero Que es el Micro Machines 96 También se llama TurboTorname 96 Este juego es Exclusivo de Mega Drive Y es que aquí Ya parece como que Iniciaron una relación Especial Los Micro Machines Con la Mega Drive Durante un tiempo Probablemente gracias Al J-Carteste Porque el J-Carteste Solo estaba en Mega Drive De conectar dos mandos Al cartucho Y básicamente Este Micro Machines 96 Una versión muy mejorada Del Micro Machines 2 El que acabo de enseñar Es decir Si ya el Micro Machines 2 Es una pasada Pues imaginaos este En la versión de PC Del Micro Machines 2 Había un editor de circuitos Que era exclusivo De esa versión Y aquí lo metieron Aquí se pone El Construction Kit Este Yo este realmente Es el juego De los Micro Machines Que más jugué En su época Pero mucho 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 O sea Que más horas le metí Y es probablemente Mi juego favorito De la serie De los Micro Machines Como veis También lleva el Lleva el J-Cart ahí Con sus conectores No sé si se ve Pero bueno Lo lleva también Y este ya digo O sea Incluye nuevos coches Nuevos circuitos Con respecto al 2 Y el editor de circuitos Es una maravilla O sea Yo me tiro horas y horas Haciendo mis propios circuitos El juego tiene batería Para que los puedas Los puedas guardar Incluso puedes conseguir Un password O sea Puedes pedir un password Del circuito Un password bastante largo Y aparatoso Pero bueno Si eres capaz de copiarlo bien Yo creo que pocas veces Fui capaz de copiarlo bien Y luego utilizarlo Pues los podías intercambiar Con los amigos Puedes ir a casa de un amigo Y decir Mira pues he hecho este circuito Metías el password Y a ver si tu amigo Era capaz de De pasar ese circuito Yo me acuerdo Que me encantaba trolear Al diseñar los circuitos Hacer caminos falsos A lo mejor Tu veías dos caminos Y no sabes Como si fuera a urrar Y dices Pues porque el camino voy Y un camino era falso Entonces si te metías por ahí Acababas en una trampa O te explotaba el coche O te caías al vacío O sea Me gustaba trolear a la gente Con esos circuitos Así me mira con cara Como de Que cabrito eres ¿No? Menos mal Que no trabajas De game designer Me lo pasaba muy bien Era genial A lo mejor el circuito Claro Solo lo troleabas una vez Porque ya se lo sabía Luego a la siguiente Pero No lo pasábamos muy bien Llegaban Se metían por ahí Luego otras veces Llegaban Te hacían un atajo Con el que tu no contabas Y se saltaba Medio circuito Y cosas así Pero bueno Era divertido No lo pasábamos bien Yo digo que este es al que más horas le he metido Al micromachines que más horas le he metido Si vais a empezar por uno solo Y queréis pues de la época de Megadrive Yo recomiendo empezar por este El 96 Micromachines 96 Decid que están todos O por lo menos Estos tres primeros Están analizados en torno a red Si queréis echar un vistazo De hecho este es el El que más recientemente he analizado Que justo da la casualidad Que me pongo a analizar la saga Micromachines allí Y vuelve Ahora hablaremos de ese regreso Pero todavía nos quedan juegos Por aquí Como digo En Megadrive Supongo que por esta ventaja Que daba el JK Pues parece ser que hubo una Relación bastante fructífera De la serie Por eso Porque no tenían que pagar La licencia a 6 Porque no sé si en Super Nintendo Le tenían que pagar la licencia Creo que sí Pero tenían que pagar Nintendo Puede que tuvieran No sé En el caso de Jacob de Master Le interesaba La cuestión es que sacaron Esto también ¿Qué es esto? El Micromachines Militari Probablemente algunos Estéis diciendo Hostia Ese juego ¿De dónde ha salido? ¿Cómo existe? Para empezar Lo más probable es que Si sois del otro lado del charco Todo esto se esté Sonando completamente a chino Incluso aunque tuvierais Las consolas en la época Porque todo esto es europeo Todo esto es de aquí Muy pocos juegos Se llevaron a Allí a América De hecho El primer Micromachines Creo que sí Llegó a salir para NES Pero el segundo Me parece que sólo estaba en PC Todo lo demás que veis aquí Es sólo cosa para Europa Así que mira Estaré descubriendo algo nuevo A los A los del otro lado del charco Este juego Fue De los últimos juegos Que salieron para Mega Drive Aquí en Europa De los últimos últimos Es decir Esto ya cuando Salió Cuando la consola Ya estaba Finiquitada Es decir Ya habían salido Los últimos juegos Como en Lost World Títulos que fueron Se consideran los últimos De la consola Ya habían salido todos esos Este juego De hecho es A ver si ve por aquí el año 96 pone aquí Pero no Este juego no es del 96 Este juego yo creo que es del 97 Por lo menos aquí llegó Ya en el 97 Ya digo De lo último Último Y es muy raro Y muy difícil de ver No es que esté especialmente valorado No sé por qué Los Micromachines No están especialmente valorados Pero este es bastante raro Y difícil de ver Como veis También utiliza el El JK Hay que decir Que yo aquí Yo aquí en España No los he visto nunca Pero por lo que yo sé En Inglaterra Que es de donde vienen Estos juegos Se reeditaron Sin el JK Sin los dos cartuchos Sin los dos conectores Se vendía el juego Sin esa función Supongo que para Baratar costes Después o lo que sea Y es curioso Porque los juegos detectan Si tiene el JK O no Esto si vais a jugar En emulador Que haga fusión Y cosas así Aseguraros Al ir a Que vais a opciones Y activáis la opción Del JK Porque si no Solo os va a poner Dos jugadores Y vais a decir ¿Qué pasa aquí? Donde están los demás modos No es que haya roms Distintas Según si el juego Te va a JK O no Es que lo detecta Entonces Aseguraos De que si lo vais a jugar En emulador Lo activáis Por si no Nos va a dejar Jugar a más de dos Este Micromachines Military Pasó muy desapercibido Muy desapercibido Porque ya digo Que llegó al final De la consola De la vida De Mega Drive Y pues Salió ahí Como de tapadillo Pero bueno Ya podéis Intuir más o menos De que va Muy parecido También al Micromachines 2 Y al Micromachines 96 Pero con menos opciones Este por ejemplo No tiene el editor De circuitos Pero vamos Lo de military Es por algo Son principalmente Vehículos militares Y aquí ya se hacía uso De objetos y armas Para atacarse entre ellos Esto no es Esto hasta entonces No era como Mario Kart Te tirabas cosas No Era solo a correr Y con este ya sí Ya había armas Podían dispararse Los vehículos entre sí Y bueno Digamos que le daba Algo más de chicha Al Al asunto ¿No? Ya digo Este es todo una rareza El Micromachines military Esos son los 4 Que hay para Mega Drive También este era Exclusivo de Mega Drive Por supuesto Igual que el 96 Ah Antes de nada Tengo que decir Una cosa Del Micromachines 96 Antes de que se me olvide Este juego Lleva una batería interna Pero es una batería interna Muy peculiar Como lo iba a explicar antes Cuando estaba hablando De editor de circuitos Pero se me ha pasado ¿Qué es lo que pasa Con esa batería De guardado? Pues Sigue guardando el juego O sea Yo no creo que una pila No es Debe de llevar algún sistema Como el de Sonic 3 De estos magnéticos Que no se gasta con el tiempo Porque el juego sigue guardando Pero sabéis una cosa Si tenéis una Mega Drive Modificada Para que Vaya 50 o 60 Hz ¿Cómo? Cambiéis el juego De 50 o 60 Hz Formatéis la memoria O sea Yo os lo aviso Porque a mí me ha pasado Yo cuando me compré el juego El Cuando Después Porque lo tuve en la época Cuando por fin lo conseguí Ya tenía La Mega Drive preparada Para 60 Hz Y tenía la Nomad también Y claro Yo jugaba en la Mega Drive Normal a 50 Hz Hacía un circuito ahí Y digo Bueno Pues vale Pues aquí está mi circuito guardadito Luego llegaba Lo ponía en la Nomad Y decía ¿Dónde está el circuito? Se ha borrado todo Yo pensaba que la batería estaba mal Digo No me lo está guardando Está estropeado Pero no Lo que pasa es que es eso Si tú guardas Partida a 50 Hz Y luego lo pones El cartucho En una consola que va a 60 Se borra la memoria Lo mismo a la inversa Es decir Jugadlo siempre a la misma Velocidad de refresco Porque si no Se os borra todo Y estos son los de Mega Drive Bueno Ya toca pasar Al siguiente juego Que es este que tengo aquí Si el Micro Machines 96 Es el que más he jugado de la saga O el que más me gusta Este no le anda muy lejos Y este seguro Que os va a sonar A muchos de vosotros El Micro Machines V3 El de Playstation Digamos Que con este juego Primero que Codemasters Digamos rompió Esa buena relación Que tenía con Sega O por lo menos Para sacar sus juegos En sus consolas Este Micro Machines V3 Llegó a estar anunciado Para Saturn Yo tengo por ahí todavía Un catálogo De la época En el que venía el juego Como futuro lanzamiento De Saturn Pero nunca salió para Saturn Se canceló Como tantos otros Y quedó como exclusivo De Playstation Aquí lo tenéis Que no sé si está también en PC No sé si quieres mirar tú Por ahí el dato Sí, ya sé que está también En Nintendo 64 No os preocupéis Que ahora os lo enseño Pero bueno Este seguramente Es el que más hayáis jugado Algunos Y más conozcáis Porque Fue bastante popular Como veis Llegó a la serie Platinum Aquí está el Platinum Y es bastante fácil De encontrar Este que tengo aquí El Platinum El que no es tan fácil De encontrar Es este La versión original Con esta cajita Con bordes negros Ahí está El disco original azul Este ya es algo más difícil De encontrar Bueno pues Este Micro Machines V3 Lo que hizo fue Cambiar los sprites Por polígonos Pero Unos gráficos 3D Muy buenos Muy buenos Yo no sé cómo está hecho el juego Tiene que utilizar trucos De alguna clase Pero es espectacular Como se ve Incluso hoy en día Te lo pones Y sigue siendo Bastante bueno O sea Gráficamente Visualmente Es un juego Tanto que se dice De que se ha envejecido Un juego bien o mal Se dice que todos los juegos De esta época Envejecieron mal No este no Este te lo pones hoy en día Y todavía sigue siendo Bonito Y resultón Y dices Madre mía Que bien se veía este juego También tiene el multijugador El mismo sistema multijugador De compartir mando También este si deja Utilizar ya multitap Multitap de Playstation Para jugar normal Y bueno Aquí vas desbloqueando coches Y opciones Y la verdad que estos Pueden mantener pegados A la consola Durante bastante tiempo ¿Tú este lo conocías? Sí Me lo enseñaste tú Aparte de antes De yo enseñarte No, entonces no Porque yo le pregunto a Ashley Porque me sorprendería mucho Que no conozcas tú esto Pues no lo conocía Aparte de haberme lo enseñado tú Claro Vamos a ponerlo ahí Que se vea bien Micro Machines Turbo 64 Esta es la versión De Nintendo 64 Del mismo juego Que acabo de enseñar El Micro Machines V3 Este yo lo compré nuevo En su día Yo venía de jugar Al de Playstation Entonces lo tenía Pirata Luego ya conseguí El juego original Y vi el de Nintendo 64 En oferta Y además Creo que fue al poco De comprarme yo mismo Comprarme yo Mi propiedad Nintendo 64 Y dije Ostras pues mira Así lo tengo Lo tengo original Y supongo Que esta versión Estará mejor Aunque no cambia mucho Es prácticamente igual Que la de Playstation Y además Como tiene Nintendo 64 Para 4 mandos Digo pues así No tengo que andar Con adaptadores Y demás Y aquí lo tengo El que me compré En su día nuevo Aquí sigue conmigo Prácticamente El juego es el mismo O sea No vais a ver Mucha diferencia Pero bueno Me cambiaron el nombre Supongo que para que no Pensaran Mira pues es el mismo juego Pero que no sale De las tardes Como veis La portada es exactamente La misma Solo cambia el nombre ¿Se ve bien? Si Pues ahí está Ya en tiempos Más recientes Pues Pasaron algo Bastante curioso Voy a mirar Para sacarlos bien En orden Una cosilla Vale Estupendo Y es que Codemasters Perdió la licencia De De los Micro Machines Pero nos dejaron De salir Micro Machines Como este Que tengo aquí Este estaba también En Playstation 2 No recuerdo Si estaba también En Xbox Si me lo quieres Mirar por ahí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Estaba incluso Quizá en PC Pero vamos En Playstation 2 Estaba seguro Y este que tengo aquí Es el de GameCube Se nota que No es de Codemasters Se le nota Un poquito Ya la diferencia Que siguen siendo Los Micro Machines Se juega más o menos Igual Pero No es realmente De la serie Como veis Hay el logo De Atari Cuando Infogrames Se cambió a Atari Al utilizar el nombre De Atari Y bueno Pues no está mal El juego Está bastante bien Pero se nota Si salió en Xbox Si Está en Xbox Y en Game Boy Advance También sí Pero bueno Digamos que se le nota Que no es de la misma gente Pero bueno No está mal Y luego ya tenemos Por aquí Si he enseñado antes El Micro Machines V3 Pues aquí está El Micro Machines V4 Este sí Ya es de Codemasters Codemasters Recuperó la licencia Y este era Por así decirlo El último Micro Machines Era Era Aquí lo tenéis El V4 No rompas la cámara Es que se me duerme la pieza Ya tiene que estar ahí Moviéndose Se me duerme Bueno pues aquí está Micro Machines V4 También estaba en PSP Si no recuerdo mal Y creo que en PC Aquí tengo por aquí También la versión Para DS Para Nintendo DS Este ya sí Es de los mismos Los mismos Que hicieron los anteriores Y ya de Codemasters Y está bastante bien No está nada mal Como juego Pero fue el último Se nota que ya había pasado Las épocas de gloria De estos cochecitos Por desgracia Y se quedaron Hasta ahora Hace un Hace un Un año Dos años Una cosa así No recuerdo Sacó Codemasters Un juego que se llama Toy Boss Turbox Que no recuerdo exactamente En qué sistema salió Si lo quieres mirar En PC Me parece Y no recuerdo Si en Si en de carga O en móviles En móviles Míralo por si acaso Por ahí damos el dato exacto Bueno pues Este juego Era de Codemasters Pero como veis por el nombre Pues no tenía licencia De los Micro Machines Los Micro Machines Pasaron a mejor vida Ya hace tiempo Lo que es el Los cochecitos Se dejaron de fabricar Pero todavía se mantiene La licencia Está ahí Y si quieres sacar Un juego de Micro Machines Tienes que pagarla Bueno pues Codemasters probó A ver Si todavía estos cochecitos Tenían tirón Y sacó ese título Que se llama Toy Boss Turbox A ver si sale Ashley Ahí de lo que Salió en Steam En Playstation 3 Y en Xbox 360 Digital 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 Bueno ese no No lo tuve No lo jugué Pero el caso es que Recientemente Ya sacaron Consiguieron la licencia De Micro Machines Y sacaron uno Si no recuerdo mal En IOS ¿Verdad? Creo que sí Y Android Búscame el dato ahí Que se llama Micro Machines World Series ¿Eh? ¿Eh? ¿Y qué es lo que pasa? Que este juego Ahora va a salir En Playstation 4 Xbox One Y PC Se ha anunciado ahora Se filtró hace unos días Que va a salir Y ya se ha confirmado Y se ha anunciado oficialmente Los AOS No El de IOS Es simplemente Micro Machines Micro Machines Así que Solo Micro Machines Vale World Series Es el nuevo Este es otro juego Este World Series Sería una versión Potenciada de ese O nueva De ese otro Micro Machines También salió en Android El otro También salió en Android Vale Pues ese es el juego Que sale ahora Entonces por fin Vuelven los Micro Machines Como Dios manda A consolas grandes De la mano de Codemasters Y además A ver Solo tenemos un trailer De momento No sé Yo creo que no es in-game No se enseña realmente El juego in-game Pero el trailer Pinta espectacular Visualmente Parece de verdad Prácticamente Lo que se ve Por lo menos Lo que se ve en el trailer Pero imagino que será CG O alguna cosa de estas No sé luego Como se verá el juego Pero desde luego Tiene una pinta espectacular Ya digo Micro Machines World Series De Codemasters Además lo va a distribuir Aquí Coach Media Y bueno Pues en abril Creo que salía Si no recuerdo mal Búscame la fecha por ahí Y la damos exacta Creo que era así En abril Si no recuerdo mal Yo estoy desde luego Hypedísimo Desde que lo he visto He dicho Madre mía O sea No solo vuelven Sino que encima vuelven A consola y a PC Como debe ser Y el juego Ya digo que el trailer No sé cómo será el juego en sí Pero el trailer Tiene una pinta Espectacular 21 de abril ¿Vale? Sale Yo creo que se Vamos a ir a por el de salida Prácticamente ¿No? Hay ganitas Pues bueno Tengo más cositas por aquí De los Micro Machines Porque digamos que el legado De los Micro Machines No se limita Solo a los Micro Machines Y es que dieron pie A otros títulos A otros juegos Como este que tengo aquí Que ya lo he enseñado Alguna vez En algún vídeo Al que yo le tengo Al que yo le tengo un cariño Enorme Este que está aquí El Super Skidmarks ¿Qué pasa con este juego? Pues es de los mismos Es de Code Masters Del mismo equipo que hizo Los Micro Machines Como veis No sé si se verá Pero vamos Aquí también utiliza el JK Los dos conectores para mandos Y si el Micro Machines 96 Es mi Micro Machines favorito Este juego me gusta incluso más Que el Micro Machines 96 De hecho este es Sin duda De mis juegos favoritos De Mega Drive Mira ya que nos preguntabais Antes por nuestros juegos Favoritos de Mega Drive Pues este sería uno de ellos El Super Skidmarks Esto es una maravilla Una auténtica maravilla Aquí los gráficos Son para renderizados Utiliza una perspectiva Isométrica No son Aquí no se puede hablar De simpleza gráfica No, no La verdad es que Exprime bastante bien La potencia de Mega Drive Es un resultado espectacular Lo que muestra en pantalla Porque no solo tiene Esos gráficos Prerenderizados Con bastante fluidez Con una calidad tremenda Con unos detallitos enormes Ves Los márgenes del circuito Y hay Públicos saltando Animando Hay muñequitos De toda clase Sino que es que encima No creo que se vea En esta foto de aquí No se va a ver ¿No? Esta foto de aquí No se ve Bueno, no se ve Pero yo os lo cuento Tiene modo para 4 jugadores A pantalla partida Es decir Aquí no es Pasa como los Micro Machines Que te traga la pantalla Y se acabó Sino que cada jugador Sino que cada jugador Tiene su pantalla Pantalla dividida Entonces imaginad Este juego Con el espectáculo De gráficos que tiene Que es precioso Que todavía hoy en día Te lo pones Y es bonito A resultor Pues imaginaos eso A 4 jugadores A pantalla partida Y sin ralentizaciones Ni problemas De ningún tipo Esto es una maravilla Ya digo Que cualquier usuario Que tenga Mega Drive Debe tener este Este creo que tampoco Salió en América Entonces Además tenéis un problema Porque si estáis Viendonos del otro lado Y dices Vale, yo quiero eso Me lo importo Y ya está No Hay un problema Y es que este en concreto No funciona a 60 Hz En emulador sí Por alguna razón Si lo juegas en emulador Si lo coge Aunque puedes poner Directamente en emulador A 50 Hz Pero el cartucho original No Si tú lo pones a 60 Hz La imagen empieza a botar Mucho Y sin jugable No se puede jugar Entonces tienes que jugar A 50 Hz No sé por qué pasa eso Con este Porque los Micro Machines No pasaba Pero pasa No sé por qué Estará optimizado Para palo Lo que sea Y no se puede jugar Pero bueno Para que veáis Para que nos quejemos Luego los europeos Aquí De que No nos llegaban Tantas cosas Que sí es verdad Que muchas cosas Se quedaban en Japón Y América Muchas cosas buenas Pero de vez en cuando También teníamos Nuestras cosas exclusivas Ya digo Que si tuviera que hacer Un top 10 De mis juegos favoritos De Mega Drive Este estaría ahí seguro Y así puede dar fe de ello Y de hecho El nick mío De Rascar Lo empecé a utilizar En este juego En la época Yo creo que ya lo he contado Alguna vez Pero lo resumo rápido En este juego Puedes poner tu nombre Al empezar Y yo quería ponerme Como nombre de usuario Racecar Coche de carreras Mi apellido Empieza por car Pues bueno Cosas de estas Lo que pasa Como solo entraban 6 caracteres Pues tuve que recortarlo Y para que quedara simétrico Quité la E del medio Y dejélo de rascar Ese nombre Empecé a utilizarlo En juegos de coches Y en otros juegos Como registro Y luego ya empecé A utilizarlo Como nick En internet Y hasta aquí Que lo sigo usando ¿Verdad? A estas alturas Ya no lo cambié ¿Para qué? Ya ¿Para qué? Llevo toda la vida usando Pues eso Empecé a utilizarlo Con este juego Que veis ahí Lo que tengo por aquí Este es el de Mega Drive Pero no hace mucho Yo siempre he tenido La ilusión De conseguir esto Y no hace mucho Lo conseguimos ¿Qué es esto? Esta caja tan grandota Que tengo por aquí Pues esto es el de Amiga Es el juego original Para Amiga Este en concreto Trae el Skid Mars original El Skid Mars normal Y el Super Skid Mars Que es el que se utilizó Para hacer la versión Para Mega Drive Si el de Mega Drive Es espectacular Pues bueno Os podéis imaginar Como es esto en Amiga Esto es alucinante Lo que pasa es que Claro Las opciones multijugador Pues no lleva el El modo J-Card Este evidentemente Porque son disquetes Pero bueno Tiene otras opciones Para poder jugar multijugador Y esto es una maravilla ¿Verdad? Ajá Voy a sacarlo Para que lo veáis Como son estos disquetes De la Amiga De la Amiga Que lo conseguimos También hace poquito Bueno Poquito Ya hace un año Un año no Hace meses No Ya hace un año No llega tanto al año Como veis Hay un montón De disquetes Porque trae Ya digo El original Y este El SuperSkidMars Un montón De disquetes Ahí con su manual Cuando Cuando los juegos De ordenador Venían en disquetes De estos Pues aquí está La verdad que me hizo Bastante ilusión Conseguirlo Porque El SkidMars Original Trae el original Y el SuperSkidMars Que es la versión mejorada Y aquí está Pero no fue este El único spin-off Que dieron Al que dieron lugar Los Micro Machines Y de hecho Algunos Algunos va a sonar Este a lo mejor No suena mucho Pero este a lo mejor Si que lo conocéis El MicroManiacs Este juego Utiliza el motor Del Micro Machines V3 Por supuesto No es No tiene licencia De los Micro Machines Pero es como una Es de Code Masters Es de los mismos Y utiliza una mecánica De juego muy parecida Solo que con personajes Ahí en plan Loco y demás Bueno Ya digo Que este juego Seguramente os suene mucho Yo este No lo tuve en la época Pero lo conseguí Hace poquito Me lo encontré Por ahí barato En la segunda mano Y digo Anda mira Ese es el El que era de los mismos De los Micro Machines Y la verdad Que está bastante bien Lo que he visto De momento Pues está Está muy bien El juego Y en la propia Playstation Lo que muchos no saben Es que Hubo otros dos Sucesores O herederos De la serie Micro Machines Era de los mismos Pero con otro enfoque Aquí tenemos El primero de ellos El Toca Touring Car El primer Toca Touring Car Que después derivó Esta serie En la saga Race Driving Que ha estado Ya está Hace bien poquito Creo que todavía Sigue sacando alguno ¿La saga qué? Race Driving ¿La Race Driving? No me estoy confundiendo Yo de nombre Era él Race Driving Es este juego Sí, búscame lo anda Búscame lo anda Estamos de noche Estamos a las tantas Ya se me va la pinza ¿Cómo era? Toca Race Driving ¿Era? Búscalo Me ha liado ella Pero el Toca Race Driving Bueno, pues este es el primero de ellos Y tengo los otros dos ahí Pero el Race Driving Es un juego este Que en primera persona Raro Búscalo Búscala Saga Toca Y ya salimos de dudas del todo Pues yo esta saga La seguí sola Hasta la tercera entrega Que ya fue cuando le cambiaron El nombre en Playstation 2 Y por eso a lo mejor Estoy yo metiendo la pata Pero me suena que se llamaba así Tengo ahí los otros dos El segundo y el Race Driver Sí Race Driver Pero no el Race Driving Eso Y después son los Grid Exactamente Eso sí Hasta ahora Toca Race Driver En Playstation 2 Después pasó a llamarse Race Driver a secas Y ya tenemos los Grid ahora Bueno, pues los tres primeros juegos Que llaman esto de Toca Estaban en Playstation También estaban en PC Que son los tres que yo tengo Pero luego ya sí le perdí el libro a la serie Estos vienen de los Micro Machines Son de los mismos Y de hecho En el juego Tenemos un pequeño truquito Para jugar con Con una cámara aérea Como el En los Micro Machines Incluso puede poder deducir El coche y demás Pues bueno Esta saga Es hija de los De los Micro Machines Viene de ellos ¿Y qué otro juego Viene de los Micro Machines? Pues este que tengo aquí El Colin Murray Rally Lo mismo Code Masters Misma gente Pero ya con un toque serio También como el otro El otro era el Campeonato de Turismos Británicos Este es De Rallys ¿Eh? En este juego pasa lo mismo También tenemos un truco Para verlo desde arriba En homenaje al Micro Machines Por supuesto esta saga El Colin Murray Pues la saga Colin Murray Cuando el piloto este Por desgracia Pasó a mejor vida Pues murió Pues dejaron de utilizar La licencia del piloto Y pasó a convertirse En la serie Dirt Que todavía sigue hoy en día ¿Eh? Pues bueno Todos estos juegos Las sagas Las sagas Grid y Dirt De Code Masters Son herederas De los Micro Machines Fíjate las cosas que aprende uno ¿Eh? ¿A qué horas estamos? ¿Qué hora es? Son las cuatro y media de la mañana Las cuatro y media de la mañana Pues si confundo Pues si confundo Driver con Driver Me lo perdonáis Pero es eso Vienen de ahí ¿Qué haces despierto A las cuatro de la mañana? Hemos perdido el control De nuestra vida Pues bueno Estos son los juegos Que tengo por aquí De los Micro Machines Y sus herederos ¿Eh? Yo la verdad que Me han encantado Me han conocido Una saga que me ha encantado Ya digo Los que más El 96 y el V3 Pero vamos La verdad que Cualquier juego de la saga Me lo pongo y Y me encanta Yo recomiendo Que le echéis un vistazo A este nuevo Que no le perdáis la vista Yo de momento Pues ya digo No se ha visto Lo que es el juego en sí Se ha visto este trailer solo Pero desde luego La cosa promete No creo que el juego Luego se vea Como se ve este trailer Que se ve muy bonito Se ve muy Parece de verdad Pero Bueno Bien se tiene que ver Digo yo Son Play 4, One Y PC Tiene que Verse bien Aparte de que De todas formas Estos juegos Pues la gracia está En lo que es el juego en sí No me quiero imaginar Esto con un multijugador online ¿Eh? No sé si lo se lo pondré Hombre deberían ponerse Hoy en día Un juego de ahora Verás tú Las que se pueden liar ahí Yo creo que Quien haya vivido La época Que más que menos Aunque sea en un sistema O en otro Ha jugado algún Micro Machines Ya sea el primero Al 96 Al V3 Al que sea Pero han salido En tantos sistemas Que cualquiera Que lleve unos años En esto Yo creo que al menos Algún juego Ha jugado Y si no Pues seguro Que ha jugado Al Micromaniacs O alguno De estos herederos Suyos Y entonces Pues bueno Yo creo que Cualquiera Que lo haya probado Sabe lo divertidos Que son Y que merecen la pena Entonces seguramente Le quiera echar un vistazo A este nuevo 21 de abril ¿No? Pues eso 21 de abril Playstation 4 One Y PC Yo creo que cuando salga Lo menos Será echarle un vistacillo Es decir Hacer un pequeño vídeo ¿No? Para contar a ver Que tal es Hombre Supongo que si Pues os haremos Un pequeño vídeo A lo mejor No de estos De lunes Pero si un pequeño vídeo Entre semana Y os contaremos A ver como es el juego Que tal es Si es el Micro Machines De nuestra infancia O si lo han arruinado Y ya no da miedo ¿Verdad? Pues bueno ¿Algo que quieras tú Contar más De estos cochecitos? No Yo no tengo mucho Que contar Porque vale Si lo jugué Un poco en su época Y tal Pero tampoco Que fuera Muy importante Para mi Y cochecitos Cochecitos Lo mismo Yo jugaba con cochecitos Pero Pero sin marca Ni supu De De las tiendas baratas Pero lo que ha visto Lo te ha gustado ¿No? Si Lo que me gustan Tan chulos Pero vamos Que tampoco Es una facada Que sea importante Para mi Es como Ah mira Vale Y ya está Que no es como tú Que eres fan Vamos Que no hayas tenido Todo esto de pequeño Es que no sabía Ni que existía Y si hubiese sabido Que existía Probablemente No lo hubiera pillado No Te digo que no me gustan Tanto Los Micro Machines Te digo que este juego Yo lo compré nuevo En un centro mail Y me costó muy barato No sé si fueron 1500 pesetas Una cosa así Estaba de liquidación Y por eso me lo llevé ¿Cómo lo compraste esto? Porque no me llamaba la atención Pero si has dicho que sí Que te gustaban los anuncios Los anuncios Solo los anuncios Jugué a los juegos Y ya está Había muchos juegos Que quería tener No me iba a comprar solo Porque había jugado un poco A juego anterior Y había visto un anuncio Bueno Que no son Sus Micro Machines De la infancia Pues bueno Yo creo que nada más ¿No? Claro que no nos hayamos dejado Yo ya te digo Que por mi parte No tengo que ponerle A estas horas de la noche Es posible Que nos hayamos pasado Algún dato Y luego me tenga yo Que decir Ay se me olvida decir esto Que yo lo de más allá Pero bueno Si tenéis dudas Sobre los Micro Machines En los comentarios Los podemos ir respondiendo ¿No? O incluso también Cuando hagamos vídeo Del nuevo juego Pues también podemos contestar Alguna cosilla ¿No? O algo que se nos haya olvidado De este Yo quiero el de NES Tenemos que ir a por el de NES Es raro No está valorado Como estos Pero no es fácil de encontrar Porque en estos Si licencia Y no sé yo Que calado de De distribución tendría Pero cuesta encontrarlo Ya digo No creo que esté valorado Por lo que he visto yo Por ahí no Se pide demasiado Pero No es fácil de encontrar ¿Lo conseguiremos? Ya hemos conseguido El Fantasy Zone De NES Y el Shinobi Y esto es ese Esperemos que este No se escape Digo eso Porque también Eran sin licencia Pues bueno Ya digo Si queréis Probar algo De la saga Antes de Del nuevo El Mega Drive Lo que yo más recomiendo Es el Micro Machines 96 Este de aquí Y si queréis Iros a algo Un poco más reciente Pero igualmente divertido Pues buscáis esto Que esto es fácil de encontrar Es muy fácil Ya digo El original La edición original No Pero este de aquí De Platinum Le dais una patada Una piedra Y aparece Pues es un juego Bastante popular Esto lo podéis encontrar Fácilmente Funciona en cualquier Play 2 o Play 3 Lo metéis Jugáis Y os lo pasáis Divinamente Ya digo Que es uno de esos Juegos de la época Que No vas a ponerte Y vas a decir Que mal ha envejecido No Este se ve muy bonito Se ve muy bien Gráficamente Recomiendo que busquéis Por ahí algunos vídeos O algo Antes si queréis Aseguraros Pero vamos La verdad que es un juego Bastante sorprendente Si queréis probar Algo más moderno Pues no sé Ya no me mojo tanto Pero vamos Yo recomiendo Empezar por esos El 96 o el V3 Y os vais preparando Para el nuevo Bueno Si se quieren jugar De móvil Que es gratis ¿Es gratis el de móvil? Sí ¿El Micro Machines O el Micro Machines El último Micro Machines Sí Pues mira Lo tenéis El Toybox Turbo Es otro juego El Micro Machines De móvil Está basado En el Toybox Turbo Pero ya tiene la adicción Exactamente Pues mira Pues ya lo tenéis gratis Podéis rojárnoslo Y probarlo Ahí también Pues nada A ver que tal es Este Micro Machines World Series Promete Promete Vamos a ver si cumple Pues nada Nos vemos En siguientes vídeos ¿No? Ajá Ya iremos Desvelando por ahí Siguientes cosas Para hacer Que ya está Por cierto Ya llega Resident Evil 7 Ya digo yo Que de momento No No lo vamos a comprar Nuevo Ni momento ni edad No se va a comprar Nuevo el juego Buscaremos como jugarlo Pero no os preocupéis Porque ya os daremos Información de lo que va a faltar Aunque sea en un vídeo Pequeñito entre semana Para que sepáis Como es el lanzamiento Y hay que hacer Y hay que hacer la encuesta Mirar el recuento De la encuesta Que yo creo que va a ser Megalike Yo tengo mis dudas Si no es Megalike Es Super Nintendo Si no da igual Una u otra No os preocupéis Porque se hablará De la que sea Y se acabará hablando De todas Así que no os preocupéis Por eso Pues nada más ¿No? Nada más No sé si subiremos Algún vídeo pequeñito Entre la semana O lo que sea O subirás tú alguno De tu colección particular Que tienes ahí escondidos Yo no tengo vídeos De mi colección ¿Eh? Los telenos amigos A Spinball ¿No tenías por ahí Alguno que ha subido? Bueno, sí Tengo uno de Spinball Pero no es mi colección Es la suya Bueno, tú Me refiero a tu Colección de vídeos Escondidos ahí Dentro del canal Eso sí Por eso que tiene ahí Cosas preparadas Para sacar Ah, pero espamea Que el canal es tuyo ¿Qué quieres que diga? Ya la gente lo ve Cuando lo tiene que ver Bueno Si yo estoy aquí Por las horas que son Ella está ahí Aplatará más todavía A ver, es que a mí me ha sacado De la cama Para grabar ¿Qué quieres? Yo te he sacado de la cama El canal es tuyo Yo te he llevado Dos horas durmiendo ya El canal es tuyo Hija mía Es tú la que tiene que estar ahí Pues bueno Que se me duerme Que nos vemos En siguientes vídeos Y un saludo a todos Eh, ya tontos Si pedís saludo Como si no Pues mandamos un saludo A todos Y si alguien se nos ha quedado Así que te ha saludado Nos vemos Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!